En este maquillaje solamente voy a ocupar una sombra y en este caso va a ser esta de Quejel Javive que es en el tono Cocoa, la verdad es un tono muy bonito, vean, es esta sombrita y la voy a estar aplicando con una brochita bien bien gordita como esta y voy a estar quitando el exceso y la voy a estar aplicando en el párpado llevándolo hacia la cuenca también. Y ahora este tono un painillita y lo voy a estar aplicando en el párpado. Voy a estar aplicando para iluminar el resto de las cejas, ya siempre es muy importante limpiar esta área para que el maquillaje se nos vea más limpio. Y ahora voy a estar haciendo un delineado súper natural, el normal sin colita de gato, bueno ya es opcional, si tú quieres con colita de gato voy a estar utilizando este delineador en punta de pincel de Hollywood Cosmetics. Es uno de mis ya favoritos, ya los de manejar, antes se me complicaba mucho este tipo de puntita súper delgadita, ahora ya soy una experta, creo yo. Y pues bueno, va a ser solamente un delineado sencillo. Terminamos esta parte de acá del delineado, vamos a tomar poquita de la sombrita igual de esta y vamos a aplicarlo en la área de aquí abajo. Muy poquito chicas. Y vamos a estar difuminando. Tengo más nerviosos aplicarme sombra en estas partes de aquí, no sé, me da pavor. Y pues bueno, voy a estar aplicando estas pestañas postizas, realmente no me acuerdo ni de qué marca son ni nada, estaban en mi cajonerita de pestañas. Y son estas, son estas súper chiquititas y esto nos va a dar la apariencia de tener más. Así de que bueno, voy a estar enchinándome mis pestañas y voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de exactitud que es de Diamond Beauty, perdón. Y este, voy a estar aplicándola chicas. Este Rimmel es como para el diario porque no es tan pesada, es muy fácil de retirar y tiene la curvita de este cepillo, está genial. La verdad, esta se la recomiendo para el diario, lo que es la de Diamond Beauty en 3D es un poquito más pesada. Y pues sí, en este caso yo utilizaría esta que fuera para el diario. Antes de que resalten muchísimo más nuestras pestañas naturales, ahora voy a estar aplicando en las pestañitas inferiores igual para resaltarlas. Recuerden chicas que siempre que se van a aplicar pestañas postizas, tienen que volver a sellarlo porque siempre como que la tirita queda brillosita o a veces el pegamento, no sé, va a ser diferente. Así que traten siempre de sellar eso, chicas. Ve cuando te dicen pestañas postizas, se llego por un delineador para que se vea más natural. Verás, así es como termina este maquillaje. La verdad es que es súper fácil de realizarlo. Muy rápido, te saca de cualquier apuro, chicas, literal, se te saca de cualquier apuro. Tienes una apuración y dices, ay, que me pongo, que me hago los ojos, todo esto para verme bonita. Pues este look te lo recomiendo muchísimo, te hace ver los ojos muy bonitos. Del labial estoy utilizando más que un delineador, que es este de la marca de Navi Cosmetics, que es en el tono, no, algo así se pronuncia. Y vean, es este, es hermoso, chicas, te hace ver un look en los labios muy natural, muy desnudo, se les puede decir así. Y pues sí, chicas, espero les haya gustado muchísimo el iluminador que pudieron haber visto que estaba utilizando. Fue este de la marca de Wet n' White, me gusta muchísimo, te deja un look muy naturalito también. Y pues sí, chicas, espero les haya gustado muchísimo. Si lo realizas, déjamelo saber, por favor, porque la verdad, esto te saca de cualquier apuro. Les mando un besote enorme donde quiera que me vean, Dios me las bendiga, y nos vemos hasta el próximo video. Bye.